Cuando estoy triste y mi alma tan cansada Mi corazón siempre desparece Me quedo aquí esperando Si no sé que un momento verás junto a mí Me sostendrás de pie sobre los montes Me sostendrás por mal de tempestad Fuerte soy si voy sobre tus hombros Me sostendrás y mucho más que yo No es bien así vivir sin tu anhelo Si el corazón no late para ti Más llegas tú y me llenas de asombro Y veo destellos de la eternidad Me sostendrás de pie sobre los montes Me sostendrás por mal de tempestad Fuerte soy si voy sobre tus hombros Me sostendrás y mucho más que yo Me sostendrás de pie sobre los montes Me sostendrás de pie sobre los montes Ahora en la gran arena en el SPOR Él está ganando la granja de los jugadores Me sostendrás de pie sobre los montes Me sostendrás de pie sobre los montes Me sostendrás de pie sobre los montes Me sostendrás por mal de tempestad Fuerte soy si voy sobre tus hombros Me sostendrás de pie sobre los montes Me sostendrás de pie sobre los montes